ah bueno mañana mañana para que se despierten unos cuantos a la burger que vengo enojado no tienen la pieza de sanos que también el camioncillo ese bueno camionzote pero es un cascadia digo a mi esposa que si cuando estemos viejillos nos compramos uno de esos y andamos recorriendo todo el país pero dice que no lo quiere no se quiere animar a andar de de trailera la morrilla este me dijeron lo mismo que tienen que ordenarla pero ellos me dijeron que no que por lo regular no la tienen que ellos la ordenan de freiliner o de volvo pero igual me preguntó también verdad si quieres que la ordene le digo no 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 le digo mejor yo yo la voy a ponerle así de que nada más necesito buscar una freiliner así que y es que si he visto freiliner pero no me queda ninguna de de pasada para que me desvío o sea si es importante cambiar el móvil pero como estaba durmiendo con el camión apagado no me interesa mucho y es que les digo eso lo noté lo del mofle porque empecé a oler de aire pero lo noté el olor me puse a revisar desde acá enfrente no me puse a revisar bien las alarmas pero porque está una luz acá atrás y cuando te pega la luz hacia atrás pero porque la luz estaba por detrás pero no no te pega directamente y él se ve así como el humito va saliendo de la cabina entonces si se está metiendo a la cabina por eso les digo es muy importante lo del mofle para que todas las conexiones estén chidas porque neta yo era lo que estaba revisando déjenlo muestro boladita o sea primordialmente lo que lo que puede revisar uno acá enfrente pues como esta bueno es que no se ve muy bien calmados lo que es el lo que es el manifold por eso me lo acaban de cambiar es que no no si tiene uno que meterse acá para para rezar si fijan es como ese aceitillo ese se estaba escapando de ahí del manifold pero ese está así nomás aviento aceite como cuando la tienes en aire no se puede decir que la tienes andando y luego pues para aquí corre el mofle pues de aquí ya está el turbo donde empieza a salir todo pues empiezas a revisar todo eso y luego pues para acá para abajo está el teléfono pero sí pues allá atrás está el mofle miren no sé si se alcance a ver ahhh ahí están las uniones ahí entonces te puedes dar cuenta miren como decía anda tirando a poquillo pero es una es una leve o sea no tanto como para se puede decir el olor que o sea para como huele cuando y eso les digo es cuando cuando no estoy haciendo aire o algo así lo empecé a notar mucho pero les fijan todas estas conexiones que no estén tirando esto es lo que les decía anoche que esta esta nueva las que posee esta sucia y no se fijan para acá para adentro todas esas uniones que todo ese mofle se vea bien ahhh lo más que se hace se empieza a ver borrosa no sé por qué pero bueno que todo el mofle se vea bien y luego este aquí es donde está quebrado yo pensé que era del otro lado pero no es por aquí pero bueno si si se avienta bastantillo y se ve todo ahí bueno se ve que en instagram se ve como todo todo está flamillado te lo va a dar una limpiadilla pero no así huele eh de hecho la verdad que el que me acerque es huele así como de repente huele ahí adentro pero es por eso es muy leve o sea es muy poquillo pero volado lo detecto pues como traigo los perfumes todo eso y les disculpen el aeronazo pero bueno de hecho ya le di su revisadona a todo ya le dimos ahorita me tiré en el suelo aproveché que no me he bañado para revisar retenes para revisar todo este ay huele así de que ah pues primero me levanté haciendo eso la neta lo iba a grabar eh pero se me fue la onda y luego me quiero arrancar antes de que empiece el traficar de ahí de indiana y dijeron ahorita ahorita grabamos ahorita grabamos entonces ahorita aproveché que veníamos de allá de la de la cosa esa y ahí del taller y luego ahorita pues es bueno que todavía estoy haciendo mi preinspección es que pues la neta empiezo a hacerla desde antes porque pues los 15 minutos que en realidad de regla pues no son suficientes como para hacer una preinspección o sea para mí está bien porque así no pierdo mucho tiempo de trabajo no pero este o sea legalmente o sea como quien dice apuntando en el libro está perfecto 15 minutos pero ya legalmente legalmente pues si es mejor durar un ratito más haciendo una inspección que bonito anda pero si anda muy rápido pero no así la marcha anda medio anda cachuqueando eh la marcha anda cachuqueando eh la marcha anda cachuqueando así necesito cambiarla porque ya van dos veces que ya bueno ya van como dos o tres veces que me hace el panchito de que no me hace clac pero no se oye clac y lo hace como que se queda pegada pero pues ah ahorita me está prendiendo el me está prendiendo ese no se porque no se porque la verdad ahorita espero y se apaga casi bueno si lo ha hecho eh si si ha hecho eso pero ahorita esperemos y se apaga pero bueno ahorita vamos a darle un, le voy a tener de, le voy a tener un rodillo en las luces y luego ya pegamos tu voz ahi les caigo necesito hacer mi, necesito hacer mi buena obra de día ah ya vi lo que es porque anda, bueno ahorita les explico el porque del anda presidiendo ese devinche en protection pero deje que me quito un gusanito que esta en la yata ahora si, si es bro, ah este si es que era un gusanillo pero ah esta muy bonito como para aplastarlo a mi culpa este que vamos a, vamos a arrancarnos, ahorita les decía del sensorcillo ese, ese prende porque, bueno ahorita lo que hice nada mas lo conecte lo que fue el, el sensor de la, del depósito del agua no? entonces en el depósito del agua trae, tienen un sensorcito que es el que te detecta como baja, baja este, como el nivel no se esta muy bajo el nivel o me imagino también no se esta muy, no creo, bueno la temperatura pues sacame la marca no? entonces no, no creo que sea eso, mi copa se va a re acomodado y hace como, me parece que hace acomodado así, cierro, este, entonces a ver como un perrillo, ay chocito no risa como se le llaman un chocito no risa, este, pero asi les digo, ese lo desconecto porque el, el, como se llama el, no, yo digo que es el arnés, a lo mejor atrae un problema no, no le han encontrado el problema, la bronca es que como no fallan cuando está allá en el el, en el, en el taller, cuando no, no lo encuentran ya, ya y ya con dos o tres que llevo el cambio, pues es que no falla, digo es que no va a fallarle, bueno, no les va a fallarle, o no les va a fallarle o porque a nosotros, bueno si a mí ya, 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 ya también a los superes lo que hace los superes, casi siempre lo conecta, mi, no me dicen, eh, eh, no, esta cosa se mató, pues pues se le separa un camión, completamente se tiene el camión, entonces o siempre me hablan de la pero no he tenido el tiempo para para todo este tiempo y que a lo mejor le cambiara el arnés o quisiera algo no pero pero no había tenido oportunidad apenas ahora que duró porque es que la hul no traía el chofer ya tenía parada desde que desde que trabajara a la compañía está en la que es ahorita del rock ya tenía tiempo parada ahí entonces que ya viene siendo como dos meses ya tenía dos meses que no se movía y esos dos meses pues se lo hubiera llevado al mar o revisen ese rollo a ver si se lo sacaba porque si tiene que traerlo porque en un dado caso si empieza a bajar el nivel del agua del anticongelante de volante que avisa que está bajo el nivel ahí ya se apagó nada más era lo que yo creo que se reactiva no sé si les ha pasado también un buen a mí me ha pasado mucho que cuando ya tienes mucho tiempo parado frente a la lucecita del ABS de la caja ya me ha pasado como dos o tres veces no nada más con este camión ya me ha pasado con la cachetona es con la que más estaba pasando con la cachetona y luego con el T600 que traía antes también así pero ya revisó el alto todo está yendo no nada más es este no les digo yo creo no creo que se moja el sensor si yo no sé por qué empieza a pasar eso no yo creo porque dura mucho tiempo la no sé que sea la neta pero malo no es porque el día les digo ya está todo bien revisadito los sensores están bien pero si les digo pero si les decía del torcillo ese que va a ver que va a ver que arreglarlo les digo ese cuando baja el nivel pues les prende una alarma les prende la alarmita así como que pues desprende el chiquille o puede prender la alarmilla cuando ya empieza a bajar de nivel pero pues les digo ahorita lo traigo desconectado entonces nos da un caso que empieza a bajar el nivel pues a lo mejor no lo va a detectar no lo voy a dar cuenta ya hasta que empieza a subir la temperatura por eso es bien importante siempre ir viendo sus manómetros y revisándolos todos porque ay que contaca nico o sea pero que le te vas a llevar una sorpresa este camión pues si se fija es muy simple pero como el T600 que traía antes de hecho creo que el T600 que traía antes ese traía lo que estaba bien equipado traía el de los diferenciales o sea los temperaturas de los diferenciales, transmisión la presión del bus, todo se ha traído, no, estaba bien equipado como la chata, la chata si está bien equipado esa traía la temperatura y la presión del bus todo eso y los diferenciales pues así por todas las cajas trae temperatura para todas las cajas ahí lo pues ya, este, iron trae temperatura de aceite la presión de aceite y luego pues ya lo que es la temperatura del agua y no me acuerdo que los otros trae pero no, lo que es la chata así está más equipadilla que esta pues es que esa es selección especial esa chatilla ahí trae una plaquita que la pidieron especialmente para un chofer entonces hagan cuenta que pues la pidieron así como que de lujo entonces es la de lujo la tremendísima chata de hecho la chata tiene los vidrios yo creo que muchos cambios vendos también se puede decir, no son eléctricos son de aire entonces bajan los vidrios por medio de presión de aire a ver pues ahora que cuando le eches andar pues ahí les comento la verdad ahorita no he tenido pues la cachetona ya me detuvo un poquito más ahí para meterle mano a la a la chata por las reparaciones que necesita la cachetona así es que pues ahorita va a estar en hold otra vez la chata llegué aquí a Brasil e Indiana a echar un poquillo de petróleo la neta creo que si la hago la neta creo que si la hago con el diésel que traigo para llegar hasta donde quiero llegar pero no me quiero arriesgar más o menos ahí le doy una revisadilla parece que si traigo bastante la neta parece como que traigo hasta un cuarto de diésel pero no la neta no no me quiero no me quiero arriesgar a quedarme sin diésel me quedan como unas 84 millas a donde quiero llegar a echar diésel y ahorita aquí ay pues no me voy a entrar un post 20 galoncillos la neta 84 millas supongamos que le de más o menos a a 6 millas a 84 millas supongamos que me de 6 millas por galón es más o menos lo que va a gastar como unos 14 galoncillos más o menos entonces me voy a echar unos 20 galoncillos para llegar bien para llegar seguro es que aquí allá está más barato está el diésel como está a 20 centavos más barato hasta aquí pues allá me ahorro una ganilla ahí voy a voy a echar como unos 100 como unos 100 no unos 130, 140 galones voy a echar nada más entonces vamos a apuntar las millas 61, 130 y echamos petróleo en caliente le ponemos los guantes para que no se nos arruine el manicure le ponemos la bomba en calor buscamos las maquinillas como hacen preguntas neta van a preguntar divorciado casado y uno cuantos hijos y por eso de ahí no de hecho ni el recibo voy a agarrar ahorita lo agarramos adelante ahorita agarro el con la tarjeta de los puntos voy a agarrar el recibo vamos a delantillo es que les digo la neta nomás es una es una parada express aquí nomás es que se vino buena la lluvia y es lo que les digo wey si te digan la lluvia de aquí como no o sea se ve o sea se ve limpio todavía a pesar de que vamos a estar mal arrumado se puso bien mendiga y cuando llegué aquí estaba tronando bien machine nomás es que cuando llegué ah cuando nomás dije voy a echar veintegar los tuyos nada más de hecho de este lado y pues si voy a echarme un poco de diésel al cabo esta ya les había comentado antes estas trocas tienen una válvula en medio y de ahí reparte o sea de ahí succiona y se une pero succiona del que tiene más diésel y ahorita ha tirado no a veinte millas lo voy a completar los cien bolas ya para echarle cien bolillas para voy a decir como que para redondirlo ya se la saben si no la neta aquí nomás se la es una paradilla pret la tarjeta cobra creo como dos cincuenta por usarla cada vez que echar diésel la tarjeta te cobra como dos dolares con cincuenta centavos o dos veinticinco la neta no estoy no estoy cien por ciento seguro cuanto cobra pero si he visto que hay un cobro cada vez que cada vez que echar diésel bueno osea me aparecen los talones de cheque no este esta en noventa y nueve 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 ahi memo jaja ahi quedo bueno no se si no se si lo grabé bien eh pero primero con eso lo hacemos para llegar hasta effingham y ahi echamos para echar hasta ahi hasta ahi y ahi voy a echar hasta ahi hasta dalitas ahi en dalitas volvimos a echar diésel si querramonos si no la neta quiero ahi quiero llegar lo mas pronto posible ahi a mi a mi destino ahi para pues ya para quedarme cerca tan neta ya para para no andar con bronquillas de que ay que no llevo que no se que de hecho ya esta barato el diésel eh pero esta a 325 pero na 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 para que me arriesgo de darle para allá si es que osea no tanto de arriesgarme de darle para allá mas bien este arriesgarme a echar diésel malo osea como ahorita verdad voy a echar diésel mas barato pero voy a echar la misma compañía que viene siendo esta no sea en el piloto piloto flying j pero pues si asi ya no no andas echando un diésel el barato feo y este que te vas estacionado que vas a hacer pues taca la experimentiva mi compa uy eres paisada hay que traer la doble placa pues es cuando se da uno bueno a lo mejor puede ser menor también cano cano en sons no pues quien sabe no si sabe sabe ser paisano mi compa pero no vi medio ah de hecho si salida por aca y ya es la salida pero ah mi compa esta medio malo y con la reversidad digan que es cuadrado en serio ehh vamos a salir por la entrada pero no es todo malo acá mi compa para que se pasionen a gusto bueno no mas bien para poder salir nosotros no para no tener mas que esperar este lo que les digo es que aquí fue una parada expresa y ya viene un pato pero que se aguanten que se aguanten aqui ya nunca me vi en todas estas maniobrillas pues metete mi compa mira que estaba esperando a que yo le diera pero pues no el tiene que darle porque tiene un poquito mas espacio que yo bueno y pues aparte de que tengo que hacer el paso no porque pues se puede decir que yo soy el que le anda regando aqui por salir por la entrada entonces dice que le tengo que hacer el paso a él para que le de primero pero neta que ahorita se puso maschín la lluvia se puso bien buena si estaba recio maschín y neta me gusta que llueva y todo pero ah como me molesta la gente que no no que tanto que no se puede manejar pero que no agarran su ritmo verdad osea te cuenta que ahorita venian tres trocas diesel de esas de las venia una superdury una ram no venia una ram 1 de zona y luego una superdury y luego una ram mas viejona no pero los vatos neta primero osea los empecé a rebasar y se empezaron a encierrar cuando los quise rebasar y este vato como viene quedito y va a dar vuelta a mi compa porque no sacaste la lengua para meterme si el de la trojita ahí esta pues si hubiera venia bien calmado pero si hubiera sacado el lengua pues le hubiera dado asi que bueno vamos para por el perdón de adicional a este vato que viene aca para que se sepa como voy a brincar hasta el carrillo derecho por si las dos que el piensa por si las dos es que me quisiera rebasar y tambien me va a dar vuelta a la izquierda mi compa no no es mejor que estas plantas malas este veas lo que les estaba diciendo si pues que le cede el paso al vato ay lo de la lluvia ay de las tres trocas ay disculpe ay que neta no si me hicieron enojar a esos vatos y es que es lo que les digo mas porque los vatos no se acomodaban no agarraban su ritmo los quise rebasar como tres veces ya la cuarta vez dije ah pues es que aqui es a 65 para los camiones ya la cuarta vez le pise a 70 pero es que tambien yo venia a 60 millas por hora venia calmado osea no venia pisandole por lo mismo de que pues si esta pues estaba muy fuerte la lluvia y pues ay uno nunca sabe vengo bien liviano traigo carga muy livianita entonces pues una buena rapadilla si me puedo dar entonces pues venia con precaución pero les digo venia a 60 millas por hora queriendolos a rebasar y no eso que le pisaban y le pisaban osea yo lo mas que le daba digo bueno 65 lo mas que le pisaba nada le emberrajaban me van a regresar a mi carril que se vayan los vatos y me quito de bronca pero otra vez cuando me regresaba al carril los empezaba a alcanzar era asi como hijos de sumados el hombre esta esta gobernada a 71 millas por hora no pues ya le dejé cae la bota esta la traigo la mía no la cachetona esa la traigo esta si esta abierta completamente no tiene gobernacion pero esta si esta por la regular le traigo choper asi es de que esta si hay que traerla mas reguladita el curso control lo traigo para que corran a 68 millas por hora y luego ya la patita a 71 pero lo traigo asi como para que el chofer si se porta chido el rato que corra mas o menos a esa velocidad que corra que corra un poco le a 68 y si necesita rebasar que de pise a 70 para que no se quede atorado en un lado del otro camionero a 68 millas por hora osea si me entienden osea a 68 con justo control para que corra esa velocidad pero pues como el chofer que traia antes se va con la pura patita y como esto es una forma de diésel osea no le puedo dar mucha mucha libertad este yo lo he visto es lo que he corrido siempre 65, 68 millas por hora es lo que casi siempre ando corriendo pero como la compañia que andaba jalando cuando andaba de chofer cuando andaba de chofer yo era lo que corria 65, 67 y me lo llevaba revisita de las 1400 abajo de las 1500 revoluciones ahí me iba calmado traia una las D600 traia con la transmision de 10 y luego el motor el motor este el catapila el C15 pero no estaba muy buena esa coquita estaba una chuzulada ese camion la neta pero les digo yo hasta de chofer andaba calmado yo no era yo no era patón nunca fui patón siempre he sido mas bien correlón mas puro darle y darle y darle sin parar pero nunca fui de llevar la patón hasta adentro miren como esta vaca esta llorando fuerte pero no así como no aguanto esta llorando cada quien pero yo vengo bien vengo bastante para frente bueno mas bien ahorita no llevo nadie en frente y luego salio un cuatrito no se sientan lo alcancen a dirigir pero ahi hasta frente se ve un cuatrillo pero aqui no esta tan fuerte que esta chido pero asi como ese vato miren es lo que les digo en el camion con las preventivas el cuatrito tenia un cuatrito detras de mi el vato dice que hay seguida del camion porque? porque el vato piensa el cuatrito como no sabe tan bien y a la misma vez la brisa no lo deja ver la brisa que levantamos nosotros el vato yo acá se puso nervioso y fue asi como uy se detuvo entonces muchas de las veces es en realidad miedo de la otra gente que causa mas miedo y es cuando a veces causan los accidentes o a veces pues tambien el que viene como yo que viene bien valiente y no me topo con los que vienen asustados mas que dito no? entonces tambien por eso les digo hay que tener preocupación en las dos partes no? osea por los que tienen miedo y por los que van muy encierrados porque la verdad hay unos que estupidamente van a ser osea van a ser mas rápido yo la verdad pues por eso les digo tanto de mantenerme en un margen a 60 millas por hora a 55 millas por hora como ahorita les digo venia a 60 estaba lloviendo muy fuerte pero los unicos que llevaba eran las 3 trocas así que les digo eran los unicos que me llevan estorbando pero miren el cuadrito y ahora si ya se aflojó a mi compa ya me viene alcanzando aquí acabo de llegar a algo dejenme quito mi me estaba pegando el soling a frete a heysen no heysen 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 arkansas aquí me voy a quedar a dormir ya bueno voy a ir a sonar aquí un restauracito lo mas de acá mi compa no? no se que ando haciendo lo mas de vento la usa se fue de hecho yo pensé que se iba a estacionar a quien seguía de mi primero lo vi dije y se va a meter del lado ciego mi compa pero no ya después se aplacó el vato este no mas que estabamos viendo el en vivo de me acababa de ver el en vivo de este de Vittito pero se le creo que se le apagó el celular eh asi que pues bueno un saludito Vittito por si ves el video y tambien a a Tiffany a los dos prácticamente ahí andaban los dos juntos creo que iban a ir a cenar eh la verdad me acababa de conectar y se le apagó el este el celular entonces nosotros también vamos a ir a cenar aquí al amigo fiel se llama el restaurachito estamos a parar el camión paramos todo y nos vamos a a cenar de voladita quedamos hiper llenos ya nos aventamos una rica y suculenta cena tenia un frego de hambre neta eh este me compro un mazapán pero no le digan a a mi señora esposa este no lo iba a agarrar eh neta no es que vengo a agarrar este ay disculpen ahi me vieron yo con la me arrime mucho el telefono a la shirimoya todo shiny este voy a agarrar voy a agarrar a mi efectivo porque voy a ir a pagar el estacionamiento ay se que me puedo ir sin pagar verdad pero la neta esto va a sacar de la morreria porque no completo con efectivo y pues ah no quiero pagar con la con la tarjeta este así como que usamos de efectivo y una vez ya agarre el efectivo no es que ahora vamos a regresarlo toda la a la casolita que traigo efectivo traigo muchas monedas eh pero como cuando vaya a Chicago este hay muchas casetas que no puedes pagar a ni con tarjeta ni con a ni con este ni con billetes tienes que pagar específicamente con monedas porque no hay nadie trabajando o puedes pagar por internet pero necesitas apuntar el numero de casetas este a que hora la pasaste o sea una hora aproximada no fecha todo o sea tienes que tener casi perfectamente tienes que tener toda la información para que te salga la multa si no lo haces te cobran lo que es lo lo mas a como quien dice lo lo mas caro no osea creo que una de las casetas de las mas caras por el mas bien por el tramo que escojas no creo que andan como en 12 13 hasta 15 dolares mas o menillos entonces pues te cobran la como quien dice la pena maxima hay casetas que cuestan 2 dolares 3 dolares entonces pues para pagar mas dinero pues no es conveniente por eso traigo mucha borralla ah les digo me puedo ir sin pagar osea por una me voy a recargar la madrugada entonces para la hora que me arranque la señora ni cuanta se va a dar que me quede aqui no pero pues la neta creo que lo justo al justo no eso este se puede decir que es robar no porque pues tengo que pagar el estacionamiento asi si que ahorita vamos a pagar el estacionamiento pero yo antes la neta llegaba me estacionaba me iba osea llegaba me dormia y me iba a la madrugada pero era porque no sabia pero en una de esas me llegue aqui yo creo como a las que 2 de la mañana 3 de la mañana y no asi la señora en la mañana me desperto que tenia que pagar asi que pues pagamos el el estacionamiento y desde entonces la neta pues sigo pagando pues es que yo la neta veia el letrerillo pero no sabia para que era el letrero y yo era asi ah pues donde se paga el estacionamiento y nunca nadie me dijo nada y entonces pues yo llegaba y me iba pero no ahora si tenemos que empezar a pagar el estacionamiento este ya pagamos antes cobraban 5 dolares pero ahora ya le subieron a 10 dolares ah esta es la segunda vez que me estaciono aqui que cobran 10 dolares ah les digo a la neta antes llegaba me estacionaba y me iba y nadie se daba cuenta pero hasta esa vez que me cobro no pues ya segui pagando de hecho la primera vez que me cobro si nos nos bronqueamos nos bronqueamos poquillo eh es que estaba viendo asi ah ok nada mas le dije si yo a las a las hiervillas este la primera vez no asi me bronqueo porque no me acababa de dormir cuando me desperto tenia bien poquillo ah les digo llegue como a las 2 de la mañana y para las que lo llegue creo a las 6 de la mañana la señora estaba tocando pero pues son de esas veces que sabes que vas relajado con tiempo y queria dormir mas y no cuando me desperto ya no pude dormir mucho entonces no pues pagamos la primera vez no mas pero que poquillo con ella asi que no estaba abriendo mi camion pero yo se de las personas que como en los paraderos de camion si me molesta que haya tanto estacionamiento reservado pero aqui pues es asi como que ok pues orale ya es opcion mia llegar a dormir aqui no entonces cuando no quiero pagar estacionamiento pues me paro mas temprano o busco lugares donde no hay que pagar ahorita se me acabaron las horas aqui me dijeron pues ya venia con la idea me dijeron pues pagamos el estacionamiento y cenamos asi que ahorita pues ya cenamos ya nos aventamos nuestro ejercicio de noche no con el ejercicio me bufie de aqui a alla no me bufie nada mas que si esta haciendo calorcillo eh no quisiera echar a andar al camion pero no si esta calentillo la neta no se a cuanto estamos pero no si esta calentillo pero mi gente ahora si hasta aqui vamos a llegar con este video este ahorita ya voy a poner publico el video que si puras confusiones traigo pero ahorita voy a echar a andar al camion un ratillo voy a voy a conectarme a beniquito apagamos el camion y pues a ver a ver a que hora nos despierta el el calorcito nada mas que que onda que trae la llave hombre no quiere ahorita batallé para abrir la puerta y ahorita para echar a para abrir la llave nomas de que me voy a tener que limpiar bien las patas y aqui vamos a terminar el video aqui afuerita del camion este pero ya se lo saben mi gente déjale caer marroca como siempre se me andaba olvidando pero pues mi gente ahora si hasta aqui vamos a llegar con este video la neta se les agradece bien mas que por llegar hasta aqui al final le dimos un limpiado una limpiadota a la a la tremendisima al huls despues de la aguita que nos agarro desde que ahorita anda al shiny al 100% a los que me siguen en instagram pues ya la vieron en instagram de que anda bien shiny pero pues mi gente ahora si hasta aqui voy a llegar con este video ya se lo saben de si en el garrote mucho cuadrito los que andan en la carretera pues abusados los que no trabajan en los camiones pues tambien me detengan mucho cuadrito pero aqui estamos pendientotes y se les anota mucho otra vez mucho cuadrito bye bye